Iba caminando por el medio de la disco cuando los dos nos empezamos a mirar Ella tiene novio pero eso no le importa porque quiere sentir lo que es el trap Ella es jugadora, te venía y te lastima, pocos tipos te empiezas a matar Ella es una niña, la ni siquiera se preocupa, se acercó y nos pusimos a bailar Y bailamos sin culpa, que yo sé que en el fondo te gusta No respondes si el novio pregunta, que le había pasado, donde había estado Y bailamos sin culpa No respondes si el novio pregunta, que le había pasado, donde había estado, estaba bailando sin culpa Y yo sé que en el fondo te gusta, no respondes si el novio pregunta, que le había pasado, donde había estado, estaba bailando sin culpa Estamos bailando sin culpa Ella se puso su mejor combinación Quiere moverlo con esta canción Esta lista para la ocasión Es pa' mí, para ella soy yo Ella me dio más que solo su corazón Ella es mi nena y es mi bombón Arma los tragos y se enrola el blunt Mientras tanto rompo el colchón Hace pa' calar cuando esa loca me mira Tanto todo loco, con ella fumo amarillo Quiero verte todo el día Si la pierna de ella yo pierdo vida Pero sé que esa loca vive de mentira Tanto enamorado y sé que ella es una bandida Pero no me importa nada Porque bailo sin culpa Y bailamos sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No respondes si el labio pregunta Dónde había estado, qué labio ha pasado Estaba bailando sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No respondes si el labio pregunta ¿Qué le había pasado? Dónde había estado Estaba bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Iba caminando por el medio del adicto Cuando los dos nos besamos a mirar Ella tiene novio pero eso no le importa Porque quiere sentir lo que es el tal Ella es jugadora Práctame, nene, te lastima poco a poco y te empiezas a matar Ella es una diablo, ni siquiera siente pupa Ese deseo te no consume a bailar Y yo Nena, sabes que soy el mejor Al que nunca le dices que no El que le mete a fuego soy yo Y bailando sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No respondes si el labio pregunta Dónde había estado Dónde había estado Estaba bailando sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No respondes si el labio pregunta ¿Qué le había pasado? Dónde había estado Estaba bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Estás escuchando a DJ Fox 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 DJ Pega